Y continuamos en el Cook-Off 2014, nos encontramos con Duke y Jesse. Y van a estar cocinando comida Tex-Mex. Platíquenos un poquito acerca de qué es lo que van a estar haciendo. Cocinando, vamos a estar cocinando este brisket y ribs para la competición. Y también tenemos sazicha y tenemos pollo también. Muy bien. ¿Tienen algún secreto especial para hacerlo? Sí, pero no puedo decir. ¿Algún tip que nos puedan pasar? Pregúntale, señores. Oh, sí, cómo no. El brisket lo tienes que cocinar bastante hasta que no se haga blando. Y entonces ya lo sacas y lo cortas y vámonos. Huele delicioso. De seguro va a ser todo un éxito. Les deseamos muchísima suerte, muchachos. Todo lo mejor y en la noche llegaremos a probar.